Nina Kulagina era una mujer rusa que vivió de primera mano la Segunda Guerra Mundial hasta que una lesión pruncó su carrera militar, por lo que años después vivió como una madre de familia común y corriente. Años después, notó cómo los objetos en su casa se movían del lugar, pero era cuando ella estaba enojada o alegre. El terror de ver esto se volvió en curiosidad, notando que era ella quien movía los objetos con la mente. Gradualmente empezó a mover cosas pequeñas con las manos sin tener contacto alguno. El video que ves en pantalla es real y es uno de muchos que sirvieron para estudiar su peculiar y real caso. Nos vemos muy pronto.